Públicamente, en ser del Poder Ejecutivo de la Nación, a través de un decreto, el 547 del 2020, estableció la modalidad del pago del sueldo complementario al sector público nacional, en el cual nos corresponde a las universidades nacionales. Este sueldo anual complementario, que se pagará por todo concepto, asciende a la suma de 40.000 pesos brutos. El excedente de esos 40.000 pesos brutos se pagará en dos cuotas mensuales y consecutivas los meses de julio y agosto 2020, respectivamente, junto con los sueldos de esos meses. Últimamente va a ser junto con el sueldo, es decir, el día 1 cobraremos los haberes correspondientes al mes de junio. El sueldo anual complementario, según cronograma de la Tesorería de la Nación, que, si bien es cierto, está publicado, pero aún no ha sido emitida la orden de pago, tenemos información de que va a depositarse en nuestro Banco de Nación el día viernes próximo, 3 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!